Aunque los partidarios de la psiquiatría pueden acreditar importantes avances en el diagnóstico de enfermedades y en la farmacología con la que se les ataca, la psiquiatría contemporánea también tiene severos detractores. Entre estos, el investigador alemán George Blech, autor del libro Los inventores de enfermedades, señala que en 1945 se encontraban registrados apenas 26 trastornos en el catálogo de la Administración de Veteranos de Norteamérica. Hoy en día y según Blech, el manual de diagnóstico de trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatras Americanos y por el cual seguía la comunidad internacional, registra más de 394 enfermedades a diagnosticar y por supuesto, por comercializar. Por su parte, Thomas Sartre, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Siracusa en Nueva York, plantea que las enfermedades mentales en muchos casos son un mito y que los psiquiatras no se enfrentan con patologías sino con dilemas éticos, sociales y personales. Con más de 20 libros sobre el tema, Sartre creó en 1969 una organización antipsiquiátrica que cuenta con 30 filiales alrededor del mundo, para desmitificar la información convencional sobre esta ciencia y alertar sobre los abusos de los fármacos en niños. Entre otros casos, el tratamiento para el trastorno de déficit atencional con hiperactividad en niños ha sido severamente cuestionado, ya que su medicamento, el metilfinidato, es reconocido por la propia página web de la DEA, como una sustancia con un alto potencial adictivo y con efectos similares a la cocaína y a la anfetamina. Por otro lado, y con 40 millones de consumidores, la famosa pastilla de la felicidad, o Prozac, recientemente también ha sido puesta en duda por un estudio publicado en Plus Medicine, el cual sustenta con 47 pruebas presentadas a la Food and Drugs Administration, que en casos de depresiones leves o moderadas, esta droga tiene el mismo efecto que una pastilla de azúcar y que solo funciona con depresiones severas. Pero entonces, si estas medicaciones no controlan del todo las enfermedades, ¿por qué su uso sigue en aumento? ¿Acaso son simplemente placebos o pantallas para el mercado farmacéutico? Y entramos de lleno aquí en Vox Copulli con el tema de la medicación en la psiquiatría. Antes vamos a pasarle rápidamente la palabra a Roberto. Roberto, sí es cierto que hay un aumento tanto en la receta como en el consumo de estos medicamentos. ¿Es porque antes no había tantos problemas, ahora hay más o hay más negocio envuelto en todo este mundo? No, definitivamente hay más pacientes, hay más población, hay más gente, hay más niños y la medicación tiene su indicación. Esto es definitivo. Nosotros no mandamos medicamento nada más por mandarlo, no hacemos ningún... Por eso es que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y decirle al paciente cuál es su diagnóstico, cuál es su tratamiento y además psicoeducarlo. Eso es muy importante, la psicoeducación, que nos está fallando a todos los niveles. Pero queremos oír en este momento la opinión de los estudiantes a los que invito a subir aquí al RIN. Mi pregunta al doctor sería, sabemos que el ser humano por naturaleza tiene trastornos emocionales o estados de ánimo. ¿A qué le considera usted un trastorno psiquiátrico que sea medicable? Al que se sale, al que es anormal. Se sale del patrón normal. ¿Y esa normalidad? Esa normalidad, inmediatamente se da una cuenta. Por ejemplo, ya lo mencionó Mario, el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención tenemos a un niño que empieza a dar... Es hiperactivo, no se puede estar quieto, no es normal. Se sale del normal, de la normalidad. Y entonces hay que hacer estudios. Hay que buscar antecedentes, buscar antecedentes desde la concepción, buscar antecedentes desde el embarazo, si hubo violencia, si hubo maltrato, si hubo malnutrición. Después de eso, durante el parto, si no hubo tiempo de parto prolongado, forceps, sangrado, circular al cuello. Todo eso nos puede estar luego en un comportamiento. También, al bebé tú lo dejas, se cae, se cayó, quién sabe cómo se cayó, ¿verdad? Entonces hay que hacerle un electroencefalograma. El trastorno por déficit de atención, si no es atendido, nos puede provocar trastornos de personalidad. Y estos trastornos de personalidad nos pueden traer trastornos sociopáticos. Entonces, ¿qué puede ser esto? Pues pueden ser pandilleros, pueden ser gángsters, pueden ser secuestradores, pueden ser ahorita los que manejan la mafia. No tienen sentimientos. Por ejemplo, aquí, ahorita yo puedo decir que por lo menos cinco de aquí están deprimidos. Y bien deprimidos. No vamos a decir quién, pero es normal. No, 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 no. Con depresión, fuerte. La de aquí, según las estadísticas. Muchas gracias. Vamos a mostrarle al doctor que estamos todos bien entusiasmados en este programa. Vamos a invitar al siguiente. ¿Cuáles son las conductas o características que definen a una persona que tiene que quedarse ya encerrada de por vida con un problema psiquiátrico? Obviamente con medicación. Bien facilito. Cuando él pone en peligro su vida, pone en peligro la de los demás y la de su familia. En ese momento la familia tiene que internarlo inmediatamente. Pon en peligro su vida, la de los demás y la de su familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Rápidamente. Rápidamente. Agradezco la inquietud de este joven del Valle de México. La Declaración de México para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica pone fin desde el 12 de octubre del 2006 al internamiento de por vida. Se firmó la Convención de Caracas para que el trato sea comunitario. O sea, se le dé medicación y tratamiento en la comunidad del paciente. Se acabó los torturadores, se acabó los verdugos. Tienes razón, Mario. Claro que sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. Claro, los extremos son extremos. Claro. Bueno, mi nombre es Bruno y vengo de la Universidad del Valle de México. Estudio también la licenciatura en Derecho. Mi pregunta sería, ¿qué ventajas tendría la psiquiatría para los criminales? Se pueden modificar, pero bueno, un esquizofrénico es una enfermedad de por vida y tiene que estar controlado. En un brote psicótico, un esquizofrénico puede matar a sus familiares. Entonces, está penado y tiene que pasar el resto de la vida en la cárcel, pero además controlado. Tenemos un centro aquí en, adelante de Cuautla, muy bien cuidado, muy bien establecido y se mandan allá a los que, pues, se han comido hasta el hígado, la lengua de sus padres, ¿no? Y esto no lo sabemos. Muchas gracias. Aquí nos enfocamos nuevamente en los efectos, en las consecuencias de la enfermedad mental. La UNAM debe dejar de ser la cueva de criminales, de producción, de psiquiatras que no vean los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se vean qué es la salud mental. La salud mental es el autoconocimiento, el autocontrol, la autoconciencia. Si no pregonamos lo que es la salud mental, va a haber más psiquiatría, va a haber más psicofármacos y va a haber más de estos trastornos. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Emanuel Barrera. Estudio la licenciatura en intervención educativa. Este, mi pregunta es, ¿qué probabilidades existe que el ser humano por sí solo, sin necesidad de electrochocs o de algún medicamento, pueda superar una enfermedad psiquiátrica? La depresión leve la puede uno manejar. Échale ganas, tú puedes, adelante, ya reprobaste dos materias, ponte a estudiar, échale ganas. Pero ya cuando tienes más problemas, cuando se hace una depresión moderada y agrave, entonces sí, tienes que ir al médico para que él te dé algún medicamento y te ayude. Por sí solo no puede salir, porque esto avanza. Ahora, si puedes seguir con psicoterapia, pues adelante, con psicoterapia también puedes salir. También se puede. Nosotros tenemos una esperanza de darle a los pacientes el programa de 12 pasos, lo de los grupos anónimos, trabajar espiritualmente, como ustedes lo quieran creer, orar, meditar, y cuidar. En el caso de la depresión, ¿qué te causa la depresión? Si tienes cinco parejas en un mes o cinco noviazgos, pues eso te va a causar la depresión y vas a recaer. Entonces hay que tener autoconciencia para ver qué te causó la depresión y cuidado con que recaigas, porque entonces vas a caer en enfermedad mental. Muchas gracias, muchas gracias. Acá ya terminamos en esta esquina. Muchas gracias, Roberto, bien defendida esta esquina. Y le invitamos a Mario a tomar bien aire, porque en el siguiente round le tocará a él defenderse en este lado del ring. A ustedes, aguántenos unos minutos y volvemos enseguida.